Música Qué triste se te ve, parece que no tienes lo que quieres Qué mal amada estás, tus labios tienen sed Quizá no sabe amarte, quién te tiene Te falta aquel amor que día a día yo Te daba compasión a manos llenas Te falta mi calor, mi piel sin condición Mi alcoba que no entiende de cadenas Qué mal amada estás, qué pena verte así Después de tanta dicha que nos dimos Qué mal amada estás, qué puedo hacer por ti No es justo que destruyas tu destino No te mueres esperando una caricia Mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás te ha regalado una sonrisa Ni nunca como yo Te trajo rosas Yo sé que tú te limita los te quiero Que hay horas de mis noches lo prohibido Si extrañas nuestro amor No tengas miedo Ya sabes Ya sabes dónde vivo Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias.